Gente, y miren, ahora sí que en la parte donde vamos a comenzar el tema. Bueno, lo primero que vamos a revisar, para que quede grabada ahí la parte inicial, recuerden que es la implementación de estas funciones lógicas, pero usando switches, usando interruptores. Lo primero que vamos a revisar es, pues, cómo podemos modelar una variable lógica utilizando, en este caso, un interruptor. De hecho, recuerden que la idea del binario, o de la lógica binaria, al final es representar el, cómo se llama, el descendido, el apagado de alguna expresión, o la presencia o no presencia de algo, básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, podemos ver, simplemente yo relaciono un switch, un interruptor, con una variable. Y bueno, va a depender si es lógica inversa o lógica directa, pero podemos pensar que si el switch está cerrado, la variable va a valer uno, si el switch está abierto, la variable es cero. Esto es muy sencillo, ¿no? Directamente. De igual forma, si se dan cuenta, esta sería como una variable como de entrada, por decirlo de esa manera. Una variable como salida la podemos relacionar, no con un switch, sino con una bombilla, con una lámpara, pueden decir así, bueno, de hecho, pueden definir bombilla, lámpara, bobina, cualquier cosa así. Y esos elementos los vamos a modelar también con una variable lógica, y vamos a definir que la lámpara va a estar encendida cuando la variable lógica valga uno, y la lámpara va a estar apagada cuando la variable lógica valga cero. La representación es utilizando, en este caso, ese circulito con la cruz, hace referencia a una lámpara, una bombilla, y posteriormente vamos a ver que también podemos representar una bobina. La bobina va a activar nuevamente otra cosa. Y bueno, desde esta perspectiva, pues podemos revisar una función, ahora sí que las comportas lógicas básicas, una función OR o una O, pues con interruptores. Y vean qué sencillo es, simplemente vamos a tener dos switches. Fíjense, aquí algo interesante, no viene en esta parte, pero vamos a suponer que, por ejemplo, aquí puede haber voltaje, aquí puede haber tierra, o si en este caso esos circuitos son de corriente alterna, aquí podemos decir que sería la línea, y aquí es el neutro. Bueno, quiero que observe lo siguiente, ¿qué pasa si, por ejemplo, este switch se cierra? Platíquenme. ¿Se activa la bombilla? Se activa, ¿verdad? Porque se genera un camino, una trayectoria cerrada, entre, en este caso, la línea o el voltaje, a través de, en este caso, de la bobina, se prende. ¿Por qué? Porque hay una conexión, hay una, en este caso, cierra el circuito desde la parte de el voltaje a la tierra, o de la línea al neutro. Efectivamente, muy bien. Pero, ¿qué sucede si se activa el otro? Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué sucede si se activan los dos? Pues lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que queda muy claro la idea de una función OR, ¿verdad? Es o uno u otro, o ambos, directamente. Si se activa uno, si se activa el otro, si se activan los dos, el foquito va a estar prendido. Sencillo, ¿no? Sí. Ok, ahora quiero que observen, ¿qué pasa si yo conecto? Bueno, de hecho, a lo mejor esto lo han visto, lo hicieron a lo mejor en la secundaria, luego de repente lo hacíamos en la prepa, los circuitos en serie, en paralelo. Vean qué pasa si yo pongo en serie dos switches. Para que prenda la bobina, ¿qué tiene que hacer? Los dos activos. Los dos activos, ¿verdad? Porque si uno de estos, por ejemplo, este está activo y este no, pues no hay en este caso un flujo de corriente. De igual manera, si este está activo y este no, pues tampoco prende. Para que pueda prender en este caso, tengo que activar ambas señales. Ambas señales para que la lámpara prenda. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Es algo sencillo, simplemente lo estamos representando de otra forma. ¿Algún comentario? No, yo creo que no se entiende. Ok, muy bien. Bueno, otra forma de verlo, piénselo así. Si se dan cuenta, aquí están las funciones lógicas de la AND, de la OR, las tablas de verdad. Y pues bueno, una representación, a lo mejor igual no con un diagrama. De hecho, este que está aquí, esta forma de representación es un diagrama eléctrico, podemos pensarlo así. Acá, pues bueno, podemos ver el cierre del circuito simplemente con la fuente de alimentación, ¿no? Vean también igual. En este caso, en el caso de la AD, aquí lo vemos en la tabla. Vamos a ocupar que ambos switches estén en este caso activados para que la función o la lámpara F se prenda. Y acá, pues con uno solo que esté activado, la lámpara prende. Así, muy fácil, muy directo. Ya lo habíamos visto. Ahora vamos a revisar esto desde una perspectiva un poquito diferente. Quiero que observen esta función lógica que está aquí. ¿Cuántas variables tengo? Tres. Cuatro. Cuatro. Bueno, podemos tener tres variables de entrada, que sería ABC y la variable de salida, que sería F. Así, viendo la función lógica. Sin revisión del esquema de contactos, que ahorita vamos a platicar un poquito sobre él, y también el esquema eléctrico. ¿Cuándo prende la función F? Así es. La 1 o cuando B más por C es igual a 1. Ok, efectivamente. De hecho, si se fijan, aquí es una suma de productos. Nos vamos a dar cuenta que esta función lógica F va a prender cuando A valga 1, o cuando la multiplicación o la AND de B y C valgan 1. Entonces, yo podría en este caso llenar mi tablita de verdad sin problemas. Ok. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nada más me faltó el 7. Y bueno, entonces va a pasar. Vamos a definir. Quiero que lo observen. Lo vamos a llenar con esta tablita. Vamos a revisar. Si el switch A, o la señal A, véanlo aquí, se activa, lo podemos ver en ambos lados. Véanlo aquí. Voy a poner el voltaje. Voy a poner la tierra. Vean que, en este caso, se genera un camino. Directamente. Van a decir, a esta función o a esta expresión que está aquí, ¿qué es K? Esto que está aquí está K. En términos de un diagrama eléctrico, esta es una bobina. Vamos a darnos cuenta. Siguiente tema que vamos a ver. Probablemente, a lo mejor alcancemos a revisar algo de eso el día de hoy, si no, sería la próxima semana. Vamos a darnos cuenta que los relevadores, los interruptores que vamos a estar utilizando en la clase, van a tener unos elementos que van a ser los switches y van a tener un elemento de, pues, como de activación que va a ser la bobina. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Esto pasa ahí. Yo activo mi switch A. Se genera este camino. Se activa esta bobina. Y quiero que observen que esta bobina K está relacionada. De hecho, esa bobina tiene, bueno, ahora sí que de manera, ahora sí que directa, está relacionada con un switch. Pues, ¿qué va a pasar con esta K? Si aquí se está activando. ¿Qué creen que pasa aquí? Se activa. Se activa. Y prende. El foquito. Básicamente, alguien dice, oiga, pero, pues, entonces quitémos la K porque nada más pareciera como si fuera extra. Recuerden que esta K hace referencia a la manera como vamos a conectar o como está definido el, pues, el sistema eléctrico. Nada más. En el caso de un esquema de contactos, que es este que está aquí, de hecho, es una forma como podemos programar los PLCs. Vean que de manera implícita ya viene incluida por ahí la K. Si aquí este switch A se cierra, es decir, imagínense que esto se presiona así, esto se cierra, prende F. Aquí lo tenemos. Y quiero que observen lo siguiente. ¿Qué va a pasar o cuándo podemos hacer también que F prenda volteando a ver a los switches B y C? Voy a borrar un poquito este camino. Y quiero que observen lo siguiente. Tengo que cerrar B y tengo que cerrar C para que esta bobina K se active y, por lo tanto, prenda esta lámpara F. Entonces, aquí lo tenemos. Y, bueno, rellenamos nuestra tabla de verdad. A lo mejor alguien puede decir, oiga, y si lo simplificamos, alguna cosa así, pues, bueno, podemos buscar la manera de que se pueda simplificar. Probablemente no, porque es una función muy chiquitita. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No. Está fácil, ¿no? Está sencillo. Nomás, ahora estamos relacionando estas funcioncitas lógicas, pero ya con un esquema un poquito más, ahora sí que no con las compuertas lógicas esas que estudiamos en, cómo se llama, en circuitos lógicos, sino más bien ya con elementos eléctricos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Bueno, desde el punto de vista de, pues, la representación de esas funciones lógicas, lo podemos representar de un montón de maneras. ¿Cómo? Por ejemplo, quiero que observen esto. Digamos, estas son, pues, una ecuación lógica muy simple. De hecho, técnicamente es una función que nada más depende, bueno, son tres funciones de salida que dependen de un valor de entrada. Veanlo aquí. Puedo representarlo en la forma de la ecuación. Puedo representarlo con un diagrama de contactos, como lo vamos a poder, en este caso, representar en un PLC, en un diagrama de escalera. Podemos hacerlo así. Vean que, en este caso, si I se activa, se prende M y se prende A. Y vean que esta expresión que está aquí, esta se le llama, es una bobina, es un contacto de entrada, la bobina de salida. Vean que P va a funcionar o va a estar negado con el valor de I. Y, podemos pensarlo así. Se va a activar, en este caso, esta bobina y va a prender mi señal A o la señal M. Y vean que esta misma señal I, si está negada, ahora sí que va a prender o va a apagar mi lámpara P. Bueno, aquí hacemos un pequeño, ahora sí que una pequeña modificación y decimos que M hace referencia, por ejemplo, a un motor. Veanlo aquí. ¿Qué va a suceder? Fíjense. De este lado tengo toda la parte lógica y de este lado tengo toda la parte de galleta. Vamos a suponerlo así. ¿Qué va a pasar? Estas dos cosas trabajan a la par. Les digo, aquí desde la ecuación lógica no lo alcanzamos a ver, pero desde el esquema eléctrico sí lo podemos observar. ¿Qué pasa si se activa, en este caso, mi switch I? ¿Qué pasa con esta bobina KM? Se activa. Se activa. Y quiero que observen que esta bobina KM está enlazada con un... Bueno, este es un guardamotor, un contactor, podemos pensarlo así. Que va a activar las tres líneas de un motor trifásico. Esta se activa, entonces, aquí se genera un camino, aquí se genera un camino, aquí se genera un camino, y el motor empieza a caminar. Así, directamente. Alguien va a decir, oiga, ¿y por qué está separado? Porque el tipo de, de cómo se llama, de contactos o de elementos que estamos trabajando. Realmente, quiero que observen que desde el punto de vista de la función lógica, para nosotros es indistinto quién es M, quién es A y quién es P. Pero, a lo mejor, igual, ya haciendo un análisis más de mi circuito, ya observando que, en este caso, M está haciendo referencia a un motor, pues, estamos teniendo lo que separar. Alguien dice, oiga, ¿pero por qué A no lo pone acá? Pues, al final, porque son, en este caso, lámparas o bobinas, pues, relativamente simples. A lo mejor, pueden pensar que aquí, tenemos 24 volts, y acá, de este lado, pues, tenemos trifásica. Vean, qué chido está esto, ¿no? Con una lógica digital, con una lógica simple, con una lógica binaria, alguien va a decir, oiga, pero es de 24 volts. Pues, sí, pero eso simplemente nos está definiendo nuestros niveles lógicos. Entonces, si trabajamos con 24, con 12, con 5, o con 1.33, o 1.7, lo que sea, pues, no importa. La lógica, ahora sí que la presencia, no presencia, la activación o no activación, sigue siendo la misma. Pero quiero que observen que este nivel, esta parte digital, esta parte lógica, está activando una parte ya de, ¿cómo se llama?, de potencia choncha. Acá ya tenemos, en este caso, imagínense que es una trifásica de 220 o de 440. Vean, qué padre está esto, ¿no? Porque yo, con algo muy sencillo, con un sistema de baja potencia, estoy controlando, pues, a lo mejor, igual, el encendido de un motor trifásico, que, no sé, a lo mejor, active una cierta parte de un proceso. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí. Ok, y quiero que observen, nada más esta parte de acá arriba, sería otra representación, sería un esquema general de conexiones. Quiero que observen aquí exactamente lo mismo. Bueno, tengo una fuente de corriente, al final está, recuerden que una fuente de alimentación, una fuente de voltaje, tiene enlazada una fuente de corriente, activa, en este caso, este switch. Este switch activa esta bobina, y bueno, nada más separado, quiero que lo vean por aquí. Aquí tenemos mi etapa de potencia, o de fuerza, al momento de que se activa esta bobina, cierra aquí, cierra aquí, cierra aquí, y aquí, por ejemplo, esta lámpara A se activa, y esta lámpara P se desactiva, se abre, más bien se para. Entonces, es como una representación un poquito más industrial de las funciones lógicas que trabajamos, pues, en, como se llaman, en las materias anteriores. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Sí. ¿Nosotros en qué esquema vamos a trabajar? ¿En cuál creen? PLC, ¿no? Bueno, ese es uno de los que tenemos que hacer, pero, ¿nada más en ese? ¿El relés? En el relés, sí. De hecho, vamos a trabajar, bastante, bueno, ojo. Para la primera unidad, lo que vamos a ver en un principio, vamos a utilizar mucho este esquema eléctrico, para que tengan la idea de los switches y de las bobinas. Probablemente, a lo mejor, no necesitemos hacer la separación de mando y potencia, o de, en este caso, control y, como sea, muy fuerza. No pasa nada. El esquema general de conexiones hace más bien referencia a cómo va a quedar el diagrama eléctrico. Este, pues, bueno, vamos a ver si alcanzamos a hacerlo, porque, pues, prácticamente sería, de este tipo de esquema, hacia el gabinete de control, a lo que estén conectando, pues, ya está directo. De hecho, hay quien hace estos, estos diagramas eléctricos en, lo pueden hacer en SolidWorks, o lo pueden hacer en, en Inventor, o lo pueden hacer en, en cómo se llaman, otro software, por ahí, de, de cómo se llama, de diseño. Bueno, pueden hacer esas conexiones, pero, realmente, ahorita, lo que queremos que ustedes visualicen es que la parte de la función lógica, cómo representarlo, desde el punto de vista eléctrico. Entonces, pues, vamos a ir caminando hacia esa parte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Algo, alguien de ustedes ya había revisado esto desde esta perspectiva, no sé, en máquinas eléctricas, ¿cómo les fue en esa materia? Máquinas Industriales se llama, más bien, ¿verdad? ¿Alguna duda, Chema, o, o, este? Chema. Chema. ¿Y si conectaron algo así, o qué hicieron? No. No, pues, se atravesó la pandemia, a medio segundo parcial, y ya no hicimos nada. ¿Cómo? ¿Cómo que no hicieron nada, ni en simulación? No. Ah, ándeles, pues. Bueno, muy bien, bueno, aquí lo vamos a seguir viendo, les digo, desde la parte de un simple switch, nada más, pues, vamos a darle un poquito de rigurosidad a la conexión, nada más que sepan cómo, ahora sí que, cómo, cómo interpretar estos diagramas, y también cómo desarrollarlos, ¿no? Bueno, quiero que observen, en este caso, esa función lógica que está un poquito más choncha. Véanlo por ahí. Alguien dice, oiga, aguante, todavía le falta una partecita. Pues, bueno, lo podemos simplificar. Quiero que observen su función lógica que tenemos aquí, que sería una función lógica con tres términos, es una suma de productos también. Tengo un producto de AB, un producto de A negada a C, y un producto de B negada a D. Quiero que observen que, si esto es 1, F es 1, si esto es 1, F es 1, y si esto es 1, F es 1. Bueno, por eso, quiero que observen cómo, en un esquema de contactos, pues, bueno, la, la, cómo se llama, la, las funciones lógicas AND, simplemente son en serie, y las funciones lógicas ORS, son en paralelo de escalones. De hecho, por eso se le llama diagrama de escalera, o diagrama de contactos. Véanlo por aquí. Y lo observamos fácilmente, ¿no? Para que F prenda, pues, tengo que activar A y AB, y prende. O, tengo que activar C, y, bueno, quiero que observen aquí que A, si se activa, pues, se abre este switch, es un, es una señal negada, y también activa F. Y, aquí exactamente lo mismo. Para que F prenda, tiene que estar, en este caso, la señal B desactivada, por decir algo, porque es un, es un, como se llama, es una, es un contacto normalmente cerrado. D tiene que estar activado, y F prende. ¿Sí queda claro? Vean que lo que estamos haciendo son generar los caminitos para que esas funciones se activen, o esta función se active. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, desde el punto de vista eléctrico, véanlo igual. Tengo los switches, y vean cómo se están combinando los elementos. Entonces, a lo mejor alguien puede decir, oiga, aquí le falta que pongamos un switch, y a lo mejor decir que esta es K, y acá poner K, y aquí poner la, la, cómo se llama, la lámpara. Ahora, realmente se puede poner, no más es como, cómo se llama, como simplificar. De hecho, aquí se ve, y quiero que se vean lo siguiente. Para que prenda esta bobina acá, que al final va a prender su lámpara F, pues tengo que cerrar aquí, tengo que cerrar aquí, y se prende. O, tengo que cerrar aquí, y esta mantenerla apagada, con un cero, para que se prenda. O, esta señal prenderla, bueno, esta señal de prenderla, vé dejarla apagada, para que se prenda esta expresión. Quiero que observen, aquí, que en el esquema de conexiones, ya hace más referencia a cómo está distribuido, cómo está conectado nuestros contactos. De hecho, estas bolitas que están aquí, es la forma como vamos a ir identificando las terminales de un, en un relevador, en un contactor, pero realmente es lo mismo. De hecho, algo muy interesante, quiero que observen aquí esta bobina, esta parte, es una parte magnética, bueno, ahora sí que mecánico-magnética, de los relevadores, y de hecho, cuando hay, bueno, vamos a pensarlo así, fíjense, se genera el caminito aquí, lo que va a pasar, en este caminito, camina para acá, y ¿qué sucede? Bueno, aquí se va para acá, viene para acá, se activa esta bobina, y físicamente, ¿qué creen que pase con este switch que está aquí? ¿Hacia dónde va a moverse? Lo jala, ¿no? Lo jala, se hace para acá, y se cierra, y por tanto, prende mi lamparita. Esto ya es como a nivel de cómo va a quedar la conexión en el dispositivo, en el chunche, en el aparato, pues, en las conexiones. Acá simplemente es un diagrama eléctrico, y acá es, pues, una representación con contactos desde una perspectiva de un diagrama de escalera o de contactos. Cualquiera de estos son equivalentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a dar cuenta que en los relevadores o los contactores, ya están, ahora sí que las terminales cableadas, de tal manera que yo puedo agarrar la señal A o la señal B, o la señal C, ya sea normal o negada. Es decir, ya tienen terminales normalmente abiertas y normalmente cerradas. Entonces, pues, esto ya nos va a permitir no tener que hacer como una negación, sino simplemente conectar al elemento correspondiente la terminal. Y bueno, esto lo vamos a ver, les decía, en el tema siguiente, pero déjenme se los enseño, nada más para que tengan esa referencia. Le voy a poner uno de 24 volts. A ver si se alcanza a ver. Bueno, este es su nodo. Por ejemplo, como los que normalmente trabajamos. A ver. Déjenme ver qué quiera. Bueno, de hecho, el relevador es este. La cosita esta de acá abajo es la base. No se alcanza a ver. Este que está aquí es el relevador como tal. Vean que tienen por aquí una bobinita y tiene una parte mecánica. Y estas, pues, ahora sí que estas clemas, estas terminales, son donde hacen las conexiones. Déjenme ver si puedo sacar uno. Déjenme ver si hay de la marca esta. Bueno, este nos va a servir. Nada más, nos va a servir nada más para identificar. Este que está aquí es un relevador choncho. Es un relevador de potencia. De hecho, es más bien un contactor. La diferencia, bueno, son sus características eléctricas. Lo habíamos platicado anteriormente. Y, de hecho, quiero que observen, no sé si alcancen a ver. A ver si se ve grande. ¿Qué tiene estos numeritos? ¿Ya los observaron? Sí. Ok. Vamos a darnos cuenta que esta nomenclatura tiene una cierta, pues, bueno, en este caso ya hay una cierta definición. Esto A1 y A2 es la bobina. Es una bobina. Ahora sí que va a activar. Una vez que se active esto, va a abrir y cerrar cualquiera de estos elementos. Vamos a tener, en este caso, elementos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Y, pues, simplemente es la combinación entre las terminales. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando se active esta bobina, ¡pum! Todos estos switches se abren o se cierran dependiendo de cómo los hayamos conectado. Tiene un solo trancaso. Pero, bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. A ver, platíquenme, ¿cómo quedaría esa función logica? ¿Quién es Y? A por B por C. A ver, sería entonces, dicen, A por B por C. ¿Ok? ¿O qué más? Más A por B por E. A por D por E. Muy bien. Más F. Más F por E. ¿Esto haría que Y prendiera? Sí, efectivamente. Si se dan cuenta, si yo camino por aquí y lo cierro, cierro aquí, cierro aquí. Es decir, esta bobina o esta lámpara Y prende. O el caminito que está por acá. O el caminito que está por acá. De hecho, alguien me va a decir, no, profe, pero es que mire, aquí lo vamos a acomodar. De esta manera, bien chida. Y ya quedó más simplificada la expresión. Yo les diría, no precisamente. De hecho, de aquí a aquí no hay una simplificación de la función lógica. Solamente hay una agrupación. Podemos decir que, bueno, aquí tenemos el señal A. Entonces, por ejemplo, podemos utilizarlo para ambas partes. Pero realmente, desde aquí a aquí, no hay una simplificación de operaciones o de funciones. Simplemente hay una agrupación. Esto está sencillo. Esto está directo. Y, bueno, aquí lo vemos. Ya lo tenía por ahí acomodado para ustedes. Ven cómo se va acomodando. Ahí lo tenemos. Y, pues, simplemente la forma como la podemos factorizar o agrupar. Si lo quieren ver desde el punto de vista de las funciones lógicas, ahí lo tenemos. Aunque realmente no lo vamos a trabajar de esa manera nosotros. ¿Qué nos faltaría? Buscar la manera de cómo representar. De hecho, me faltó aquí. Eso mismo, desde una perspectiva de un diagrama de contactos y de un diagrama eléctrico. A ver, ayúdenme a dibujar o representar esta función en esos dos diagramas. Ayúdenme. Pues sería A y C. Primero, contactos. Sería A y C. Bueno, pongo aquí la bobina. Este es F. Este es A. ¿C? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego una OR. ¿Cómo le hacemos la OR? Nada más así como en paralelo. En paralelo, ¿verdad? Sí. Acá abajo. Y B y C normalmente cerrada. C, así, negado. Ok, muy bien. Bueno, sí se nota, ¿verdad? Que estamos cerrando por aquí. Ahí está. Muy bien. Luego. Y otros, otro paralelo. Ajá. De B y A normalmente cerrado. Y si lo pongo así, ¿está mal? Pues está en diferente orden. Platíquenme. No, no importa. No importa, porque acuérdense que hay, bueno, por los teoremas de álgebra de Boole y todo eso, es, estas expresiones son conmutativas. No importa el orden. Entonces, quiero que lo observen aquí. Esto sería fácilmente, lo hicimos súper rápido, el diagrama de contactos. Así se programa, bueno, así se ponen las conexiones en un PLC. Van a decir, ah, entonces, ¿por qué no empezamos con ese solamente? No, es que tenemos que también trabajar con la parte eléctrica. Ayúdenme a dibujar el diagrama eléctrico. ¿Cómo quedaría? Ese no lo conocemos tanto, ¿verdad? Como que nos genera un poquito. Fíjense que no le estoy pidiendo el diagrama de conexiones. ¿Por qué creen que no les pido este ahorita? Porque está muy bien, güeyes. No, que pues, nada de eso. Más bien, ¿por qué? ¿Por qué no? Les conocemos su simbología. Porque todavía no conocemos cómo empezarlos a conectar. Pero la parte de la lógica, ahí la tenemos, ¿no? El diagrama eléctrico. Díganme, ¿cómo quedaría la primera parte de la función? Pues serían dos switches. Dos switches. Uno es A, otro es C. Esto genera un camino. Si quieren ponemos una bobina. Si quieren lo ponemos así. De hecho, nos vamos a dar cuenta que el software nos va a permitir, bueno, algún software nos permite sin problema ponerle el mismo nombre a la bobina que del switch que activa la función. De hecho, podemos ponerlo sin gran problema. Y de hecho, funciona así. Si quieren, lo ponemos así. O le ponemos la K, ¿no? Para que no nos aguitemos. Ahí lo tenemos. Si hay C, se cierra. Se activa la bobina acá. Y la bobina acá prende la lamparita. ¿Qué más? ¿Cómo queda la otra? Pues un switch. Bueno, el switch B abierto y el C cerrado. B abierto. Bueno, negado. Déjenme, no más lo pongo por aquí. Este sería B. Y este sería C. ¿Cómo lo ponemos? Lo pongo así. Bueno, déjenme, no más que lo... Ya ven que tiene como una linita así. ¿Cómo lo acomodo para que se note? Era como una línea a la derecha, horizontal, ¿no? Y no más que luego siempre me... ¿Cómo se llama? Me equivoco. Siempre lo pongo al revés. Como así, ¿no? Sí. Ok. ¿Y el último? Los dos así negados. Ahí ve. Fíjense, nada más para hacer referencia a la parte física que ahorita, bueno, todavía no la vamos a estar trabajando, pero quiero que la observen aquí. ¿Le pongo negado aquí o ya se queda entendido por el tipo de conexión? Platíquenme. ¿Le pongo aquí así o ya no se necesita? No, ya no se necesita. ¿Por qué? Ya queda entendido como por el... Por el tipo de switch que estamos utilizando, efectivamente. Y de hecho, quiero que os se vea algo bien padre. Esta A y esta A negada, en nuestros cajitas, en nuestros relevadores, ya va a haber terminales que sean abiertas y que sean cerradas. Entonces, realmente, hagan de cuenta que, pues, bueno, es la ventaja de utilizar los relevadores, pues, ya no tengo que cablear dos veces eso mismo. Simplemente es seleccionar la correspondiente... Las correspondientes terminales donde quiero poner la A normal o la A negada. Así. Directamente. Si A y B están apagadas, se genera el caminito por aquí y se prende. Si B está prendida y C está apagada, se genera el caminito. O si A está prendida y C está prendida, pues, en este caso se genera el caminito y F se prende. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Fácil, difícil, ¿cómo lo ven? Pues, ahorita fácil. Está tranquilo, ¿no? No, de hecho, eso va a seguir. En un principio, las primeras funcioncitas que ustedes van a estar diseñando son de este estilo. Son funciones... Bueno, al final son combinatorias, son combinacionales. ¿Por qué? Porque el valor de la salida, es decir, del estado de F, ¿de qué depende? Nada más. De los switches. De los switches, de los estados de las entradas, nada más. Eso es lo que se define que es un circuito combinacional. El valor de la salida depende nada más de los valores de las entradas. Posteriormente, pues, vamos a hacer circuitillos que sean secuenciales. Y ahí está más interesante. ¿Por qué? Porque el valor de las salidas de mi sistema, o de mi circuito, va a depender de mis entradas, y también del estado anterior, o del estado que esté guardando mi sistema. Esos son circuitos secuenciales. Pero bueno, en un principio podemos empezarlos a platicar de esa manera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Escribo medio feo. Si igual, si me dicen aquí, ¿ahí qué dice? Pues bueno, ya nomás me dicen para, ahora sí que, volverlo a escribir, o explicarlo. ¿Todo bien? Muy bien. Sí, todo ha sido. Ok. Bueno, esta ya la, bueno, si se fijan, lo hice desde antes. Ok. A ver. Voy a darles 3 milisegundos. No se crean. ¿Qué serán? Son las 10.45. Voy a darles 15 minutitos. Ayúdenme, hagan ahí en el cuaderno. Traten de echarme la mano para implementar esta función lógica. Tanto en la parte de diagramos de contactos, como en el diagrama eléctrico. Si lo pueden hacer en su cuaderno está chido, o si lo pueden hacer en el Word o en el Paint, como ustedes quieran. Porque ahorita les voy a pedir a uno de ustedes que nos lo enseñe, para ver cómo, cómo se llama, cómo quedó su propuesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traten de implementar este diagrama de contactos y este diagrama eléctrico, que ahorita lo platicamos entre todos, para que sea un poquito más, cómo se llama, más, ahora sí que haya más dinámica, o una combinación de, cómo se llama, de personas que estemos platicando aquí, no solamente yo. Entonces, ¿cómo ven? ¿15 minutos está bien o menos? Sí. Ok, entonces, pónganse a hacerlo, pónganse a diseñarla por ahí. ¿Dónde pueden rayar fácilmente? En Paint, en el mismo, ¿cómo se llama? PowerPoint, no sé. O en el cuaderno, nada más que en el cuaderno cuando se los pida, pues van a tener que ponerlo ahí en la pantallita o alguna cosa así. ¿Y a quién le va a tocar? Pues ahorita usamos el poder de la lista, ahorita revisamos quién, a quién le tocaría. Entonces, bueno, les doy estos minutitos para que lo vayan diseñando. Profe, ¿sí? Más una duda, que no me acuerdo. Cuando está en paréntesis y está negado, ¿es que lo de adentro cambia? Exacto, dígase. De hecho, bueno, aquí tenemos, esto es para que se acuerden. Bien, aquí esta función es una función de, de cómo se llama, de, bueno, es una función muy ilustrativa de los teoremas de D. Morgan. Aquí tengo una OR y al final la niego. Entonces, pueden aplicar los teoremas de D. Morgan si quieren, o en su caso simplemente hacer la conexión de, primero, por ejemplo, esta es una OR, poner, vamos a pensarlo así, W, así. X, bueno, X, bueno, X, así. Pero, todo ese resultado lo tienen que negar también. ¿Cómo lo harían? No, pues primero simplificar, ¿no? Lo pueden simplificar, ¿sí? O miren, bueno, les va a ayudar con, con esa partecita. A lo mejor lo, lo puse muy, muy directo, muy rápido. No pasa nada. Y fíjense, aquí puedo poner, si ustedes quieren, puedo poner una lámpara o puedo poner una bobina, sin gran problema. Que se llame, voy a ponerle, no sé, qué nombre les parece bien. Ah, al final estos son términos de, el alfabeto, al final el alfabeto. Entonces lo pongo aquí. Y, ¿qué creen que va a suceder? Esta A la voy a utilizar como una parte extra de mi, de mi, ¿cómo se llama? De mi circuito. O lo voy a poner al revés, si se fijan. Esto yo lo quiero, pero quiero que se active al revés. Entonces, puedo poner una bobina contraria, es decir, como señales axiliares. Aquí una A, aquí una B, aquí una C, y luego negar toda la expresión. O pueden simplificar. ¿Cómo es la simplificación? Les recuerdo los teoremas de De Morgan, es A más B es igual a A negada por B negada. Entonces, nada más tomen en consideración, o ya sea que lo pongan así, o que lo simplifiquen antes de hacer la, ¿cómo se llama? La conexión. ¿Cuál les gusta más? Simplificar. Ok. Entonces, a ver, échame la mano con esa simplificación, pues. Van a decir, oiga, y si está negada, pues bueno, sería la negación de la negación, pues ya, ya saben, ¿no? Bueno. Bueno, se las voy a poner aquí. Luego, se me va la onda y uso las, ¿cómo se llaman? Las notaciones combinadas. Ahí está. Ahora sí. Esa expresión es, es uno de los teoremas de De Morgan, dice que si tengo la negación de una OR, me va a quedar la ANT, o la ANT de los negados, pero como uno de ellos está negado, pues bueno, queda la expresión normal. Entonces, bueno, échame la mano, traten de acomodarlo y ahorita vemos el circuitillo. Tenemos todavía 10 minutos. Profe, pues si todos los paréntesis están negados y al final se niega, pues queda como están los paréntesis adentro, no nada más. ¿Seguro? ¿O no? A ver. Por dos. Por dos. A ver, a ver, chéquelo. No pasa nada, ¿eh? De hecho, la idea es que se acuerden un poquito de... Bueno, no se creo, porque eso no... La idea es que se acuerden de lo de lógica, bueno, pues ahora sí que de lo de circuitos lógicos. Bueno, veo que faltaron dos. Hoy. Se lo voy a preguntar por el poder que concede, iba a decir el poder que concede el GIS, pero hoy ya no tenemos GIS, el poder que concede el ratón. Bueno, vamos a ver quién, quién nos tocaría. Hoy que estamos a 20... 27. No, ustedes no son 27, pero son 2 y 7, 9. Ándeles, a ver quién sería el noveno, ahorita checamos. Bueno, traten de hacerlo ahorita. Ahí está. Ahí está. Déjenme le contesto a Salinas que ya me dijo que no, no iba a poder hace ratillo. A ver si puede a la siguiente hora. A ver, déjenme que me conteste. ¿Cómo vamos, Mili? Ahorita se me acaba de ir el internet, entonces quedé un poquito perdido. Ok, ok. Ahorita lo revisamos entre todas, entonces, Mili, pero trata de cómo se llama de... Bueno, si gustas, primero simplificamos y luego, ahora sí que diseñamos, hacemos el cómo se llama los diagramas. ¿Cómo vamos, Andrés Cerna? Ahí vamos, profe. Ok, ok. ¿En qué lo estás haciendo? ¿En Word? ¿En Paint? ¿En qué? En Word lo iba a empezar a hacer. Ok. ¡Gracias! 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 Bueno, les quedan todavía cinco minutitos. Gracias. 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 Dos minutos. Gracias. 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 Oscar, déjame te doy... Te convierto en moderador. Ándale. Listo, ya puedes en este caso presentarlo Oscar. A ver, presentanos tu propuesta. ¿Me escuchó? Sí. Al decía que ya terminé, que sí la puedo mostrar. Claro que sí. Sí, Oscar. De hecho, ya te convertí en moderador. Ya puedes, en la parte superior de aquí de Teams, superior derecha, por ahí hay un botoncito que dice compartir contenido. Pícale por ahí para que nos enseñes tu propuesta. Ándale, a ver, prácticanos por qué queda en este caso una... Pareciera que es una... ¿Ant? Sí, es que, bueno, los paréntesis, el paréntesis al final negaba todos los paréntesis que ya estaban negados y como cuando era una OR negada se convirtió en una multiplicación, pues quedan los paréntesis igual pero multiplicados, ¿no? ¿O no? Ok, ok, muy bien, muy bien. Esa es la idea, pero... Por ejemplo, ¿qué detalle encontramos en tu degramita con respecto a los que vimos hace un momento, Oscar? ¿Qué nos faltaría? Pues la otra parte, no, nomás que no me acuerdo cómo se dibujaba. Ok, ok, más o menos va por ahí. Pregunta, ¿necesitamos a fuerza simplificar o no? Oscar, ¿tú qué opinas? Pues no, la verdad no sé. A ver, ¿qué opinas, Juan Carlos? Sí, porque así ya se ve más claro, ¿no? Podemos verlo más claro. Realmente acuérdense que ahora sí que lo que hagamos de chamba mental nos vamos a simplificar trabajo físico. Pero realmente podríamos implementar las funciones tanto sin simplificar como simplificada y el resultado tendría que ser el mismo. Eso es algo bien importante. Bueno, por ejemplo, aquí creo que la gran mayoría de ustedes se fueron a una simplificación. Muy bien, muy bien, Oscar. ¿Alguien me puede mostrar, no sé, igual si lo hicieron paso a paso, esas simplificaciones? ¿Quieren que lo hagamos aquí? Profe, yo lo hice, pero en libreta. ¿Lo puedo mostrar, pero solo con la cámara? Sí, claro que sí, Daniela. A ver. Te pongo por aquí y eres moderadora. Muchas gracias, Oscar. No, nada. A ver, platícanos, Daniela, ¿cómo quedaría entonces? Estás al revés, Dani. Y muteada. Es que no sé si se alcanza a ver. Un poquito más abajo, por ahí está, más o menos. Este, pues, fui simplificando de una por una y al final me quedó que queda W más X, bueno, queda una. Y esas quedan normales, quedan positivas, quedan abiertas y luego es una, es una OR con la X negada más Z y luego es, queda Y más Z negada y pues ahí está. Ok, 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 muy bien, muy bien, Daniela. Y pues este es el diagrama eléctrico y el de contactos, no sé si esté bien. Se ve más o menos bien, Daniela, no más que luego es un poquillo complicado ponerlo en la posición adecuada con la cámara, pero se ve más o menos bien. Excelente, excelente, Daniela. Ok. Vamos a revisarlo ahora entre todos y vamos a ver que, pues bueno, podemos hacer esas simplificaciones. Bueno, lo tenemos por aquí. Voy a representar o voy a hacer el circuito, bueno, para que lo validen ustedes también, chequen su propuesta. O sea, sin simplificar y también simplificando. Entonces, bueno, tenemos teorema de De Morgan, acuérdense. Esto que está aquí, les había dicho que es, si yo niego una, una, ¿cómo se llama? Una, una OR, una suma lógica, me va a quedar la multiplicación de los negados. Entonces, queda aquí, más, este quedaría normal y este negado, más, este quedaría normal y este negado. Bueno, perdón, los dos normales. Y todo esto, negado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Ojo. El teorema de De Morgan, normalmente siempre lo vemos como con dos elementos, pero realmente no pasa nada. De hecho, se puede extender a tres, cuatro, cinco elementos y no pasa nada. Entonces, aquí quiero que observen que tengo una suma lógica de, voy a suponerlo aquí, y creo que a lo mejor ahí va a estar el detalle. Esto yo le voy a llamar A. Esto le voy a llamar B. Y esto le voy a llamar C. Entonces, tengo la negación de una OR lógica de tres elementos. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría A negada por B negada por C negada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Pero, ¿cuánto vale A? W por X negada. Negada. Por. Creo que ahí fue el detalle. X negada. Por Z negada. Bueno. Se agüitan si... Déjenme nada más que luego se me olvida que estoy utilizando la, ¿cómo se llama? La, la notación con, con el, no, bueno, con la aplica y no con, con, ¿cómo se llama? Con la, las letras testadas. Entonces, aquí vamos bien. Y aquí sería Y, Z y todo esto negado y negado. ¿Qué pasó aquí? Fíjense, aquí hizo un cambio de variable como lo que hacíamos en las, en cálculo, en álgebra y todo eso. ¿Qué va a suceder? Vuelvo a hacer la misma expresión. Bueno, quiero que ustedes vean aquí, sería una multiplicación, una AND, en este caso que está negada, entonces va a quedar W negada más X normal por, aquí cómo quedaría, X negada por, perdón, más Z normal, porque es negada, negada. Y aquí sería, Y negada, más Z negada. Ok. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bueno, puedo tratar de simplificarlo más. ¿Quieren que lo simplifique más o está ahí? A ver, sí, lo simplificado. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Podemos, bueno, no, no los tengo aquí, ahora sí que, no me lo sé, de memoria presente, los, los, ¿cómo se llaman los, todos los teoremas de álgebra de Boole? Pero sí puedo tratar de identificar, por ejemplo, bueno, bueno, puedo hacer la multiplicación de elementos. Es muy sencillo, y de ahí yo lo puedo sacar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería, voy a hacer la multiplicación de esto por esto, y fíjense, sería W negada por X negada, y luego, más W negada por Z más aquí va a ser la simplificación X por X negada más X por Z nada más para que se acuerden de la parte de los circuitos circuitos lógicos esto igual a veces ni siquiera es necesario revisarlo pero bueno, lo tenemos por aquí lo primero que observo, chavos X por X negada ¿cuánto les da? la intersección entre algo y su y su y su complemento ¿uno? ¿cero? ¿cero, no? ¿cero? ¿por qué? porque no hay intersección en, digamos no hay un elemento que esté y no esté en una expresión ¿y qué hacemos a continuación? si quieren, bueno de igual manera hacemos la multiplicación sería en este caso W negada por X negada por Y negada más si se fija, multipliqué este por este elemento más W negada por Z negada por Y negada Z era negada no, ¿ve? ahí está bien más este ya no participa sería X por Z por Y negada ya multipliqué por este por este por este más ahora lo que sigue sería W negada X negada Z más W negada Z y Z más X por Z por Z sí ¿verdad? a ver chequenlo sí ok y fíjense aquí también tengo Z por Z Z por Z eso que les da como equivalente ¿uno? es no es es Z más bien digamos cuando tengo una de la misma variable no es uno sería más bien Z entonces ¿qué va a suceder por aquí? vamos a revisar qué tanto podemos simplificar entonces bueno la parte de arriba tengo W negada X negada Y más W Z Y más bueno ahorita lo voy a poner así en desorden y ahorita lo acomodo aquí quedaría nada más W Z más X Z ¿vamos bien hasta ahí? sí ok aquí fíjense bueno les digo este es un camino muy muy largo pero parece que si nos va a simplificar las cosas aquí hay un detalle fíjense que tenemos W negada y Z hay que buscar dónde estaría ese término y vamos a hacer por ahí una simplificación fíjense que tengo W negada y Z ¿dónde más lo tengo? ¿no? ¿dónde más? en el cuarto término en el cuarto término y en el segundo ¿verdad? y acá también ¿verdad? sí entonces voy a ponerle un colorcito nada más que se agüitan si borro esta parte de aquí o ¿qué onda? ah borrelo ok este elemento este elemento y este elemento ¿estamos de acuerdo? ¿no? sí ok fíjense bueno para que no se se borre espérenme tres milisegundos ya sé qué voy a hacer espérenme un poquito ok aplique la vieja y confiable duplicar diapositiva bien entonces ya estamos aquí aquí ya puedo borrar ahora sí ah no me va a dejar borrar ya ven inscríbanle arriba profesor no hay nada es que lo tenía que ver borrado desde antes ah ya sé ah ya sé qué voy a hacer ahí voy eh no me no se agüiten ok y ahora sí y eso es para que no se borren los procedimientos miren bueno ahí lo tenemos y entonces tendríamos f y quiero que observen esto estos tres elementos están en común entonces voy a poner w negada z qué número multiplicado o qué elemento qué variable multiplicada por w negada z me da w negada y z uno uno y luego aquí qué expresión multiplicada por w negada z me da w negada x negada z x negada y luego aquí este qué expresión multiplicada por w negada ¿cuál? perdón y negada y negada y negada y ahí lo tenemos y aquí vean esto bien chido una or de algo con uno ¿cuánto vale? ¿cuánto me da? uno uno ¿por qué? porque ya no me importa cuánto vale x o cuánto vale y como esa expresión ya vale uno todo esto vale uno que dicen wow ya me estoy acordando de lo de lógicos a ver y los dos los otros tres términos chavos me sirven de algo puedo acomodar algo por ahí de hecho sí observen este que está aquí es x z y y negada y aquí tengo x y z entonces ahorita lo voy a juntar estos dos ¿estamos de acuerdo? sí entonces sería x por z que el número multiplicado por x por z me da x por z pues sería uno y acá pues sería nada más y negada y otra vez esa expresión ay perdón de hecho esto está incorrecto todo esto es lo que vale uno nada más y finalmente pues bueno ahorita vemos que hacemos con este último término que se quedó solito se quedó huerfanito ¿no? a ver si se puede hacer algo tenemos esa expresión entonces me va a quedar doble u negada z más x por z más doble u negada por y negada por perdón por x negada por y negada ¿se puede simplificar algo jóvenes? doble u negada doble u negada bueno no sería una simplificación sería más bien como una agrupación ¿no? este elemento lo agrupamos con esto o este elemento lo agrupamos con este ¿verdad? pero en sí así quedaría ¿no? sí ya ahí quedaría ¿alguien llegó hasta este punto? o fue fue demasiado de simplificaciones platíquenme yo lo hice sin sin simplificar nada así directo ¿verdad? y también se puede pues queda casi igual al mismo tamaño de hecho observen que nada más aquí queda como pues ahora sí que hicimos mucho trabajo pues sobre todo para que se recordara un poquito de la parte de la lógica pero a lo mejor el circuito desde aquí o aquí quedaría muy similar vamos a hacer el ¿cómo se llama el circuito? vamos a revisarlo vamos a ponerlo por aquí no pierdan de vista este término porfa ahí voy ¿cómo se llama? si se grabaron la última expresión ¿se la aprendieron? nada más acuérdenme es W negada por Z más X por Z más W negada por X negada por Y negada ¿me acuerdan? es W negada por Z más X por Z por W negada X negada Y negada ¿sí o sí? ok bueno diagramita nada más para que quede por un lado va a ser la W negada es más después del segundo término ¿mande? ahí se le puso una multiplicación en lugar del más aquí va ahí está aquí sería Z y acá tengo a F o por ejemplo puedo ponerlo así fíjense bueno aquí sería como una simplificación no se me vayan a agüitar lo pongo aquí y no se agüitan ¿ya vieron? no es como si estuviera factorizando la Z aquí la podemos hacer sin gran problema o alguien puede decir oiga y si de aquí agarramos W bueno también pueden hacerlo sin gran problema y ahí está esa sería más o menos la expresión ¿cómo quedaría el diagrama eléctrico? vamos a pensarlo así entonces vamos a tener por un lado a W por otro lado tenemos a X estos dos ¿a dónde se unen? se unen con otro switch que se va a llamar ¿cómo se llamaría? Z ¿verdad? Z veanlo aquí vean los dos caminos y bueno este bueno voy a poner aquí la la bobina bueno ahorita lo pongo con todos los demás caminos bueno de aquí podrían hacer como una conexión para X y Z pero bueno ya lo voy a poner así separado nada más W X si se fijan es o este camino o este camino y aquí nada más pongo el switch que se llame K y ahí quedó muy bien muy bien jóvenes ¿alguna pregunta con esta implementación? con estas bueno con esta simplificación y todo nada más es un ejercicio sobre todo para la representación y también que se acuerden un poquito de lógica de bueno álgebra de W ¿alguna pregunta? ¿y cómo sería simplificar así? ándale esa es una muy buena una muy buena eh duda ¿puedo borrar esto? sí ok hay varias formas de cómo hacerlo pero miren cómo lo haría yo lo voy a hacer eléctrico ya el de contactos pues queda más más fácil ¿no? les había dicho que son en este caso vamos a utilizar como un cambio de variable fíjense aquí tengo a ver si me si si cabe en toda la expresión tengo un W negada negada y luego tengo una X normal y todo esto se cierra ¿verdad? bueno lo hice muy grande pero me va a quedar aquí esto va a decir que se llama A hasta ahí ¿hasta ahí vamos bien? sí creo que ya lo tengo hecho y si yo lo puedo presentar ándale a ver bueno sí de hecho nomás una duda esta después la niegas por aquí pones un switch así sí entonces está bien esa es la idea me lo a ver presentándolo a ver pásame tu tu nombre para que puedas Carlos Ulises Pérez que sabe a ver Carlos es que te escuché pero no no vi no relacioné tu todavía no relaciono tu voz con el nombre pero ya ya está a ver Carlos presentándolo ¿ya se ve? sí a ver platicanos ah bueno están las tres muy bien ABC está la parte luego esa es CAR y la negación de CAR excelente Carlos muy bien ¿qué pasó ahí? ¿bande? primero lo que hice fue hacer lo que estaba dentro ajá estaba dentro de los paréntesis que era la suma que eran los paralelos de W negada y X normal ajá y eso lo asigné como a la variable A lo que dijo lo cambio de variable también hice lo siguiente con los demás paréntesis que era X negada y Z negada más bueno X negada más Z negada Y negada más Z negada y también los asigné a los valores B y C ajá ahora estos como estaban negados los negué acá y como se estaban sumando también los sumé en paralelo y los asigné acá y luego a la bobina ese excelente Carlos efectivamente así se así como se llama así se haría de hecho aquí su compañero lo resolvió el problema por ahora sí que por etapas si se dan cuenta bueno a lo mejor el único detalle que podríamos tener es que pues estaríamos utilizando mayor cantidad de de relevadores mayor cantidad de switches pero recuerden que es eso digamos lo que lo que yo no le ponga de simplificación se lo voy a tener que poner de materiales por decirlo de esa manera pero esta expresión es como la la representación directa de de esa función lógica sin ninguna simplificación la que vimos hace un momento pues si se da se se da cuenta era una era un circuito un poquito más sencillo pero pues tuvimos que desarrollar mucho de de nuestro trabajo para poder llegar a ese punto ¿alguna pregunta hasta aquí jóvenes? excelente Carlos ya le hallaste esa es la idea Juan Pablo ¿alguna pregunta? todo bien todo chido ¿seguros? sí todo chido ok a ver yo no le he preguntado a ver Luz ¿cómo vamos? pues sí sí le comprendí todo bien ok muy bien muy bien jóvenes pues bueno esta este primer tema es como una un recordatorio de lo que vimos en circuitos lógicos pero también el enlazarlo con los diagramas eléctricos es básicamente eso ¿qué vamos a hacer a continuación? ¿qué vamos a hacer posteriormente? vamos a identificar ciertas características de los relevadores de los contactores y pues ya para tenerlos más o menos en cuenta y empezar a armar ya circuitillos con un poquito más más como se llama más pues más más elaborados ¿no? bueno son las 11.26 normalmente les había dicho que les iba a dar como 15 minutos 20 minutos al final de la clase para que tengan por ahí el pues que puedan descansar que puedan en este caso tomar agua comer algo mientras entran a sus demás sesiones y pues bueno ahorita nos faltarían otros 15 minutos más para llegar a esa a ese a ese horario entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar por aquí a la aula virtual déjenme voy entrando ya no le dijo nada salinos profe ya no me contestó ahí voy está entrando al aula está muy lento mi internet no sé qué onda no abre el aula si se dan cuenta bueno tenemos contemplado lo de las funciones lógicas vamos muy bien ahora seguiría lo del principio de funcionamiento de relevador y de contactor por aquí ya viene este tema sería el tema 2 y bueno por aquí ya traía esas dos expresiones que voy a pedirles chavos para que bueno lo puedan hacer ahora sí que ustedes en una pues de una forma un poquito más ahora sí que autogestiva revisen este material chequenlo por aquí chequen estas definiciones las partes cómo se define y la próxima sesión bueno hay que leer esta presentación y la próxima sesión la platicamos ¿se acuerdan de los numeritos? ¿se acuerdan de las expresiones que veíamos? bueno vamos a hacer referencia a eso el cómo se llama la próxima sesión hay que darle una revisada son 13 diapositivas rápido lo pueden checar y yo con eso cerraríamos la cómo se llama la actividad del día de hoy vienen por aquí unos videos también son unos videos bastante interesantes porque pues simulan el comportamiento del relevador también lo pueden checar de hecho véanlo por aquí bueno después del cómo se llama del comercial déjenme que cargue y bueno aquí por así que de una manera muy gráfica y muy fácil de entender nos explican cómo funciona el relevador cómo va activándose y todo eso ¿no? entonces bueno nada más para cerrar la clase jóvenes porfa en los 10 minutos 15 minutos que tienen por ahí denle una revisada al tema y comenzamos platicamos de este tema el próximo lunes así ya para para irnos ahora sí que de manera muy concreta a esta parte del relevador y del contactor ¿alguna pregunta jóvenes? ¿alguna duda? no profe todo chido todo chido ¿qué les pareció la clase? está bien todo bien ¿verdad? ya se acordaron de dicen ah entonces para eso me servía esto sí efectivamente ese es el objetivo muy bien muy bien jóvenes entonces bueno nada más les encargo que le den una revisadilla bueno lo pueden revisar ahorita lo pueden checar en la tarde o el fin de semana el chiste es que la próxima sesión ya lleguemos de lleno a platicar sobre sobre cómo se llama sobre estos elementos y pues podamos ir avanzando si no hubiera ningún otro comentario pues le dejamos hasta aquí si Salidas me contesta o alguna cosa así pues ahorita les pongo algo aquí en el Teams pero pues no 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 escribe nada muy bien muy bien jóvenes entonces le dejamos hasta aquí les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo lunes cualquier cosa seguimos en contacto y cuídense mucho nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego jóvenes